Hace muchos años me llamó el jefe de estudios del conservatorio en que trabajaba entonces y me dijo que se quería un paquete de partituras que al parecer había pedido un par de años antes del seminario de piano y no se había molestado en recoger naturalmente dije que sí al abrir el paquete encontré entre otras cosas pausa ininterrumpida del compositor toru takemitsu fue la primera partitura suya que tuve en la mano y de ahí arranca mi enorme fascinación mi enorme amor por este compositor por su manera de entender la música y por muchas otras cosas que muy probablemente irán saliendo he pensado en hacer una serie de vídeos y centrándome fundamentalmente en leer en voz alta en traducir en voz alta este libro maravilloso confrontando el silencio en que toru takemitsu nos habla de su manera de entender la música entender el sonido entender el arte en general es un libro de un enorme interés y que sospecho que no voy a haber traducido en mi vida y yo creo que merece la pena voy a hacer como digo entonces una serie de vídeos traduciendo pasajes que me parece que pueden ser significativos el ritmo al que haga estos vídeos será dependerá enormemente del interés que mostréis por medio de comentarios u otras cosas para acabar con esta presentación de la presentación quiero deciros que takemitsu con su sentido del extrañamiento de japón y del extrañamiento de occidente con esa idea suya de un enorme mar en que no hay este ni oeste en que no existe lo oriental ni lo occidental es un compositor que nos dice muchas cosas sobre las que necesitamos reflexionar viéndonos desde fuera como nos ven y de repente empieza a decir cosas que quizá ya sabemos pero las dice de otra manera con otro vocabulario y nos hace reflexionar al respecto y a veces nos dice cosas que simplemente desde un punto de vista tan inmensamente occidental como es el que tenemos no pensaríamos por nosotros mismos un compositor cuyas ideas y merece la pena considerar decir que es un compositor cuya música merece la pena escuchar apenas merece la pena decirlo es para mi gusto uno de los grandes grandes del siglo 20 y sin más paso a traducir con el silencio confrontando el silencio hoy comenzaremos con la introducción o con partes de la introducción que escribe el propio takemitsu sobre esta recopilación de sus escritos y dice este volumen presenta la más extensa traducción al inglés de mis escritos hasta este momento sería menos que honesto si dijera que estoy sin miedo ni incertidumbre además consciente de la belleza y la ambigüedad del japonés me preocupa cuántos de sus matices permanecerán en la traducción a pesar de las dificultades la principal razón por la que escribo prosa es para ganar conocimiento acerca de mí mismo al mismo tiempo quiero que las audiencias que escuchan mi música sepan por qué elegir componer música occidental como mi profesión y cómo vivo e interpreto este tiempo en el que vivo ciertamente la música puede no necesitar palabra si uno pregunta es cierto que la composición musical no tiene nada que hacer con palabras la respuesta es la verdad es la contraria si tiene que ver con las palabras para dar una forma clara a las ideas musicales amorfas e irregulares y las imágenes uno no puede evitar depender de las palabras estas no son la terminología técnica de la teoría musical pero son destellos instintivos dramáticos comunicativos por esta razón a veces las palabras son para mí una especie de filtro de mis pensamientos no el medio por el que comunico eventos o emociones para estar totalmente inmerso en la música no puedo evitar no puedo rechazar la verificación de mi relación con el mundo a través de las palabras las piezas recopiladas aquí las artículos recopilados y cubren un largo periodo de tiempo varían en contenido y están escritas en mi peculiar japonés aprecio las dificultades de traducirlas nos dice aikita kemitsu algo enormemente importante en un contexto central en que estamos continuamente hablando de que es la música pura o la música impura o si puede haber narrativa o no haber narrativa nos está diciendo que el compositor tiene que explicarse a sí mismo o así lo ve él y resulta que nuestra principal herramienta para pensar y por lo tanto para explicarnos a nosotros mismos es el lenguaje la verbalización entonces de nuestros pensamientos sería algo que tiene que tener un significado profundo en nuestra música y con esto creo yo que se justifica la traducción del libro que apometo o la traducción será más correcto de partes del libro son muchos los pensamientos de takemitsu acerca de la música y la naturaleza empezaremos con una pequeña selección de la primera parte de un artículo de juventud titulado justamente así música y naturaleza pero como iremos viendo en sucesivas traducciones las referencias a la naturaleza son constantes y muy significativas este verano caminando por los campos de hokkaido no puede evitar que mis propios pensamientos no puede evitar pensar que mis propios pensamientos se parecen a las aceras de la ciudad rígidos y calculados de pie en un campo con una vista ininterrumpida por 40 kilómetros pensé que la naturaleza que la ciudad por su propia naturaleza algún día pasaría de moda y sería abandonada como un fenómeno pasajero la cualidad antinatural de la vida de la ciudad resulta en un arañazo continuo de las terminaciones nerviosas un estilo de vida fuera de balance con la naturaleza es preocupante mientras vivamos aspiramos a armonizar con la naturaleza es en esta armonía en que se originan las artes y a las que eventualmente retornarán la armonía en este sentido no quiere decir regulación o control por reglas precompuestas está más allá de la funcionalidad yo creo que lo que llamamos expresión en el arte es realmente descubrimiento cada uno a nuestra manera de algo nuevo en este mundo es algo acerca de hay algo en esta palabra expresión que me repugna no importa cuánto nos dediquemos a la verdad al final vemos que lo que hemos producido es artificial es falso nunca he dudado que el amor al arte es el amor a lo irreal sintiendo el silencio de los viejos árboles no pude evitar pensar acerca de mi propia obra mi verdad sea la que sea solo se encuentra en el acto de creación y es en este acto que la autocrítica aparece y me siento vivo no hay nada profundo acerca de ello aunque pienso continuamente acerca de la relación entre la música y la naturaleza para mí la música no existe para describir escenarios naturales mientras es verdad que a veces me impresiona un escenario natural vacío de vida humana y que eso puede motivar mi propia composición y al mismo tiempo no puedo olvidar la cara picante de la existencia humana no puedo concebir a la naturaleza y a los seres humanos como elementos contrarios pero prefiero enfatizar vivir armoniosamente lo que me gusta llamar naturalidad para mí esto contradice huir al camino estrecho al profundo norte en mi propia creación la naturalidad es nada más que una relación con la realidad es de la olla hirviente de la realidad que nace el arte en Hokkaido encontré algunos Ainu turistas que continúan llevando su vestimenta tradicional no por elección sino por su propio cansancio de tener que resistir fuerzas contrarias hablé algunos Ainu con camisa blanca que miraban con desprecio a los Ainu turistas estos jóvenes veían como un ideal la preservación de su cultura en un estado puro veían los osos tallados en madera y las artes artificiales producidas por los Ainu turísticos como una distorsión de su cultura puede ser verdad pero me irrité y me quedé frustrado con la distancia entre la realidad de los Ainu turistas y los ideales de estos jóvenes escuchando su charla desesperé y me sentí como si hubiera que dejar morir toda la cultura Ainu pero en el lago desértico encantado por el profundo azul del agua no pude olvidar estas impresiones tan fuertes que casi me causaron perder mi propia identidad las mujeres Ainu las mujeres Ainu avanzando por el borde de la carretera con la cara escondida la villa un poco maloliente y fea no, no subestimo el valor de preservar una tradición pero estos jóvenes Ainu les tengo que recordar algo mientras vivamos debemos producir algo esto es lo natural atentos deseo liberar los sonidos de las tontas leyes de la música leyes que se han vuelto rígidas por las fórmulas y los cálculos quiero dar a los sonidos la libertad de respirar más que la ideología de la autoexpresión la música debería estar basada en una profunda relación con la naturaleza algunas veces gentilmente otras con dureza cuando los sonidos están poseídos por las ideas en lugar de tener su propia identidad la música sufre esta sería mi regla básica pero es sólo una idea y naturalmente debo desarrollar un método práctico uno puede ser una análisis pero una aproximación etnológica puede haber música folk con fuerza y belleza pero no puedo ser completamente honesto en esta clase de música quiero una relación más activa con el presente la música folk en un estilo contemporáneo no es nada más que un engaño puesto que el escritor de melodías populares mira su mundo con demasiada distancia le toca al compositor manejar los pensamientos reales y las emociones de su tiempo en esta lucha de la vida contemporánea es sólo su propio sentido del valor y la prueba de que un compositor es capaz de relacionarse con la tradición con la tradición lo más fiel que puede hacerse repito esta frase en esta lucha de la vida contemporánea es sólo a través de su propio sentido del valor y probando que un compositor es hábil es capaz de relacionarse con la tradición de la manera más fiel y aquí acaba la primera parte de este articulito de juventud sobre música y la naturaleza donde ya nos ha dado algo que pensar en la segunda parte de este artículo que vendrá en otro vídeo encontraremos precisamente la explicación del título del libro confrontando el silencio transcurso 8 1